Sí, bueno, mi nombre es Raquel Markov, soy hija de Celinda Antieco, mi abuelo era Domingo Antieco, también habitante, uno de los primeros habitantes de la localidad de Costa del Epa. Mi madre tiene nueve hermanos, en realidad ellos son nueve hermanos, y viendo que con el tiempo fueron yéndose mis tíos, decidió venir al campo de su padre a vivir con su último hermano varón. En el momento que decide mi madre venir a sus tierras, me sugieren desde el día que tengo que acercarme a la Lonco, a la señora Ángela Antieco, como autoridad máxima de la comunidad mapuche, informándole de que mi madre va a tomar posesión de las tierras. En ese momento vinimos, nos dirigimos a la casa de Eusebio Antieco, porque nos dijeron que la señora Ángela no se encontraba en el lugar. Bueno, le dio la bienvenida a mi madre, obviamente con una sonrisa irónica, le dijimos que mi madre volvía a sus tierras, estuvo perfecto en el momento. Una vez que decidimos instalarnos, sabiendo desde dónde a dónde era el campo de mis abuelos, porque mis abuelos tenían 2.500 hectáreas, con esas idas y venidas de gente que se va instalando, que mi abuelo autorizó en algún momento a otras familias para que permanezcan en su tierra, que actualmente están viviendo. Bueno, tuvimos la ingrata sorpresa de saber que venía Aldo Antieco, en representación de la comunidad aborigen, en nombre de la señora Ángela Antieco, a decirnos que no debíamos instalarnos ahí, porque los gringos Markov estaban usurpando tierra con Celinda Antieco, desconociendo totalmente a mi madre, pero sí aceptando como tíos a mis propios tíos. Entonces, fue lo que yo les sugiero a ellos, que primero sepan quiénes son sus antepasados y que acepten y no molesten a la gente que está simplemente en un pedazo de tierra trabajando. Nosotros construimos 3 viviendas, somos 3 hermanos, 3 hijos de Celinda Antieco, nos instalamos en ese lugar, hemos dejado, mi madre tiene 86 años, no 76 como la señora, en ese momento, si la señora Ángela Antieco, como máxima autoridad de la comunidad mapuche, hubiese puesto la orden, como dice ella, que nunca se fue del lugar, que ella reconoce de dónde a dónde vive tal o cual persona, hubiese dado la orden, porque calculo yo que cualquier persona que está al frente de una comunidad debe tener autoridad, por lo menos. Nada de eso sucedió, fui a hablar con ella a la casa, pero ¿por qué voy a hablar con ella a la casa? Porque nosotros ingresamos y en el término de 15 días que nos instalamos, en una semana pudimos hacer un rancho de madera para proteger a mi madre del frío, hasta que aparece Aldo diciendo que no debíamos permanecer en ese lugar. ¿Aldo es Eusebio? No, Aldo es el hermano de Eusebio, porque ellos dos vienen en ese momento, no sé hoy, pero en ese momento venían en representación de la comunidad de origen autorizado por la señora Ángela Antieco. El tema continúa, que terminamos en el término de 5 días un rancho para protegernos del frío y da la orden la señora Ángela Antieco, según Eusebio, de que en esa tierra debería entrar una persona de apellido Molina, poniéndonos unos palos a 20 pasos de donde nosotros habíamos hecho el rancho. Entonces, tengo grabaciones, porque yo la fui a ver a ella en dos oportunidades y bueno, grabé la conversación donde ella decía que Eusebio estaba totalmente confundido y que iban a buscarle un lugar a Molina. Eso quiere decir que si no estaba en el lugar molestando a mi madre, podría bien ir a molestar a cualquier otra familia. Esa suerte fue la que corrimos nosotros. Por suerte, hoy no nos molestan, creo que entendieron que nuestro lugar era ahí. Nosotros no somos, es como yo dije los otros días en esta reunión, tengo la suerte de haber, tuve la suerte y tengo la suerte de haber tenido un padre, por eso tengo un apellido, mi apellido es búlgaro, pero mis raíces, mi madre, la que me dio la vida, es precisamente una persona mapuche. Entonces, yo lo único que siento enormemente de que la gente que está viviendo en Costa del Lepá tenga que sufrir estos momentos de angustia, porque así como le pasó a Pinto, la suerte la puede correr cualquiera.